Hola, hoy 25 de mayo conversamos con el periodista salvadoreño, él dice sentirse un periodista salvadoreño, José Luis Sanz, director del periódico digital El Faro, un medio digital, un proyecto periodístico que es referencia a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano. Conversamos con él sobre la cobertura especial que hace El Faro en temas como violencia, corrupción, derechos humanos y mucho más sobre los desafíos que enfrenta en esta era digital el hacer un buen periodismo, un periodismo de profundidad, de calidad y de investigación. Veamos. El caso Romero, el caso Romero es un arzobispo. Efectivamente, en 1980 un escuadrón de la muerte asesina a Óscar Andulfo Romero, ahora Beato, probablemente muy pronto Santo, arzobispo de San Salvador y la voz más potente de reivindicación de la lucha contra la injusticia en un momento en el que la represión de movimientos políticos y sociales, la represión contra el campesinado, la represión política de San Salvador estaba en su máximo exponente y él, un obispo conservador, que tenía una trayectoria conservadora, llega a ser arzobispo y ya digo, desde el púlpito, se convierte en la principal voz de denuncia de las violaciones de derechos humanos en El Salvador y es asesinado en un momento brutal mientras se está consagrando en una misa, en el 80, de hecho el 24 de mayo, o sea, ayer se cumplía aniversario. Entonces, el asesinato de Romero es el magnicidio que, digamos, marca un punto de no retorno y se considera simbólicamente el inicio de la guerra civil en El Salvador, pero además ha permanecido impune, es decir, no se ha juzgado nunca a quienes cometieron ese crimen. Nosotros hemos hecho muchísima investigación periodística sobre ese caso y como además siempre editorialmente hemos estado a favor de la justicia transicional y del esclarecimiento de la memoria histórica, es uno de los temas en los que regresamos de manera permanente, igual que regresamos a la masacre del Mozote o a la masacre de las Aradas en el Zumpul o regresamos al asesinato de los jesuitas, porque para nosotros la memoria es presente, la impunidad acumulada determina la lógica de construcción social. Entonces, efectivamente, en esos temas acumulamos, acumulamos. Si tú, efectivamente, ahora miras nuestra cobertura sobre impunidad, verás... Y eso es importante, nosotros, tú decías, ¿cómo damos el salto? Yo creo que damos el salto, bueno, por ambición. Hemos tenido siempre mucho orgullo, ¿no? La idea de que nosotros, siendo cuatro bichitos que se reunían en un patio por la noche... Perdón, bichitos, es como gente joven, en Salvador hablamos de bichos para hablar de un chavalo. Ok, cuatro chavales. Cuatro o seis chavalos que nos reuníamos en un patio y por las noches tomábamos tragos hablando de periodismo hasta las cinco de la mañana. Siempre pensábamos que teníamos que marcar una diferencia y que eso quería decir que tenemos que escribir una pieza mejor que la de cualquiera, que las condiciones no eran excusas. Y esa era la visión y la misión del Faro. Desde siempre. Contar las historias que no eran. Contar algo que otros no cuentan y contarlo mejor. Y si no, no lo publicamos. Esa es la intención. Entonces, en 2006 pensamos que hay que poner foco en el tema de migración. Y entonces lo que hacemos no es empezar a hacer historias. Buscamos dinero y conseguimos dinero para tener durante un año y medio a un periodista, un gran periodista, Oscar Martínez, a quien si no habéis leído tenéis que leer, de verdad. Yo soy fan absoluto de muchos de mis compañeros, uno de ellos es Oscar. Un año y medio de Oscar recorriendo todas las rutas de migrantes centroamericanos a través de México. Subiéndose a trenes, pernoctando en los lugares más complicados, acompañado de un fotoperiodista y luego de una documentalista. Después de ese año y medio, en el Faro se han publicado 18 crónicas, unas crónicas que aún hoy son de los mejores textos periodísticos que se han escrito en Centroamérica. Y lo digo con todo el reconocimiento al trabajo de Oscar. Fotoensayos periodísticos y se ha hecho un documental que se llama María en Tierra de Nadie. Esas crónicas se convierten en libro. Ese libro se llama Los migrantes que no importan. Y aún hoy se sigue traduciendo. Han pasado, desde que salió Los migrantes que no importan, creo que es 2010. Seis años después, ese libro se sigue traduciendo a idiomas. Es decir, ese libro ha tenido tres ediciones en español, creo que lleva por la segunda en inglés, con el título The Beast. Fue considerado uno de los mejores libros de no ficción de 2013. Por The Financial Times, por The Economist. Se ha traducido al italiano, se está traduciendo al alemán. Es decir, esas apuestas ambiciosas terminan resultando, terminan incidiendo, terminan marcando una diferencia, mucho más que un goteo que se pierde en el ruido de la lluvia. Y eso me lleva al modelo de negocios que tiene el faro, ¿verdad? Al modelo de sostenibilidad. Normalmente hemos visto que los medios de comunicación viven de la publicidad. Ustedes ven en los canales de televisión que viven de los spots publicitarios, los periódicos viven de los anuncios impresos. Pero el faro viene, y yo te entiendo cuando vos querés decir que ustedes no son, no solo practican periodismo digital, porque a ver, producen documentales, tienen un programa de radio, ¿verdad? Además, hacen eventos como tal, ¿verdad? Y esto, todo esto también es innovador, es disruptivo, ¿verdad? Es absurdo porque somos el periódico en quiebra que más cosas hace en el mundo. O sea, bueno, en realidad no, porque en realidad todos los grandes periódicos también están en quiebra, entonces no tienen tanto mérito. Últimamente suelo decir cuando me dicen, pero no soy sostenible, digo, bueno, el New York Times tampoco lo tiene todo garantizado. Bueno, el New York Times sí, pero el Washington Post no. Y el país, y aquí hay muchos periodistas del país hoy, anda navegando y haciendo recortes de personal desde hace cinco o diez años. O sea, si todo el mundo está en crisis, uno no tiene por qué acomplejarse por estarlo tan bien, ¿no? Pero sí, nosotros desde luego no somos sostenibles, pero aquí estamos, dieciocho años ya, y contando. Y el modelo de negocio no se puede basar en la publicidad. Yo creo que nadie es en estos momentos sostenible, haciendo buen periodismo, quiero decir, no videos de gatitos, sostenible, y bueno, a lo mejor BuzzFeed, que después de lo que ha ganado con videos de gatitos, está haciendo periodismo de investigación, pero no todo el mundo puede utilizar ese modelo de negocio, en general, a través de la publicidad y a través de los clics, no vas a ser sostenible. Y yo lo que pasa es que creo que hubo una traducción literal del modelo de negocio, del viejo modelo de negocio del papel, a Internet, y eso nos ha tenido empantanados durante demasiado tiempo. Nosotros apostamos por la diversificación, no soñamos con ser rentables, pero no anteponemos la rentabilidad a nuestro periodismo. Y tenemos muy clara una cosa, no nos interesa sobrevivir a cualquier precio. Entonces, no estamos dispuestos a sacrificarnos la noción de periodismo por sobrevivir, porque lo que necesita El Salvador, la Universidad Centroamérica, es buen periodismo, no más medios. O sea, si algo necesita, o creemos que necesitan nuestros lectores, es el periodismo del faro, no el faro. El cascarón no sirve para nada. Yo suelo bromear diciendo que la sobrevivencia está tremendamente sobrevalorada, y que muchos de nuestros grandes periódicos centenarios estarían muy bien que hicieran balance, ahora que cumplen 100 años, 120 años, ese tipo de cosas, y dijeran, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué he transformado? ¿Qué he asentado? ¿Qué verdades últimas se ha asentado en la sociedad en la que estoy en 100 años? Porque en realidad sobrevivir en sí mismo no sirve para nada, más que para hacer circular papel. Es decir, el punto es el periodismo, el centro de todo para nosotros, y creo que en el debate debe ser el periodismo. Y a lo mejor de eso tiene que generar el debate, cómo hacer sostenible el periodismo, no los medios, que no es lo mismo. Y hablando de eso de que el periodismo y los medios no es lo mismo, a mí siempre cuando hablo de periodismo, y lo veo que ustedes lo mencionan mucho, el rigor periodístico, ¿verdad? Porque en una era digital se habla mucho de comunicación, se habla mucho de comunicación social, pero el periodismo es otro animal. Y es un animal muy concreto, y aquí voy a seguir haciéndome enemigos, no, espero que no, pero yo soy muy crítico, por ejemplo, con las facultades de comunicaciones. Yo soy como de la última generación que estuvo en facultades de periodismo, y eran bastante malas, o sea, la mía era bastante mala, porque enseñar periodismo en la universidad es muy difícil, o enseñar en la universidad algo que realmente sea base sólida para un periodista es muy difícil, porque el periodismo es un oficio, y se basa en la práctica, y se aprende en la calle, pero sobre todo creo que fue un error para el periodismo, la transformación de esas facultades en facultades de comunicaciones. Y lo creo porque diluye, diluye la mirada, y diluye sobre todo la ética, la ética que hay detrás, la intención y los principios que hay detrás del periodismo. ¿Cómo practican esa ética ustedes a diario en sus coberturas? Ese rigor periodístico y esa ética. Para empezar, siendo muy exigentes con nosotros mismos, nosotros cada lunes, y eso es algo que ha permanecido desde aquellos viejos tiempos del grupo de chavalos, todos los lunes tenemos una asamblea de redacción, de evaluación del periódico, ya no de la edición, sino de lo que hemos publicado durante la última semana, etc., en la que nos despedazamos a nosotros mismos y entre nosotros, y de eso no se salva nadie. Y cuando digo no se salva nadie, quiere decir que el director del periódico o el jefe de redacción, si ha escrito algo, eso se despedaza, el último chaval que ha llegado, y que el chaval que tiene 20 años puede levantar o no decir me parece que el título fue nefasto, me parece que la estructura no se entiende y me parece que le faltaron tres fuentes. Y el jefe de redacción baja la cabeza y argumenta o contraargumenta, pero nadie se salva de la evaluación periodística. Es decir, nosotros el rigor lo reivindicamos desde la autoexigencia. Nuestros jueces más duros son nuestros propios compañeros de la redacción, y eso lo mantenemos siempre y es agotador. Os lo digo en serio, es agotador. Pero yo sí creo que nos mantiene, con todos nuestros errores, porque tenemos muchísimos errores, como cualquiera, nos mantiene por lo menos en forma, en una búsqueda constante. Y la discusión sobre el método es constante. Y la discusión... Nosotros hemos pasado cinco horas, seis personas, en una sala, leyendo párrafo por párrafo. Una investigación que estaba lista para ser publicada y revisando cada frase, revisando expresiones. Y un ejemplo, el ejemplo en el que estoy pensando es una pieza que creo que es muy importante en los últimos años, en la historia del faro, que es la policía masacró en San Blas. Una investigación que probaba que la policía había cometido abuso de poder y casi seguro ejecuciones sumarias en un operativo contra pandillas y que en ese operativo, además, había matado a un chico y una chica menores de edad que no eran pandillas. En una narrativa general y un momento en el que toda la sociedad estaba a favor de las manos o perduras, casi de la limpieza social, del exterminio, nosotros publicábamos algo que denunciaban un crimen cometido por la policía. Aparte de las connotaciones legales que eso tenía, tenía unas connotaciones sociales tremendas porque nosotros, y creo que es importante también para quien quiera hacer periodismo, hay que hacer periodismo contra tus lectores. Periodismo contra tus lectores. Es decir, si no incomodas a tus lectores, si no desafías a tus lectores, eso no quiere decir que es que tengas que ser una mosca cojonera, es decir, eso no quiere decir que ese sea tu objetivo, pero si tú no desafías lo que tus lectores creen saber, en realidad estás haciendo mal periodismo. Y en este caso, desafiar las grandes narrativas, sobre todo cuando es evidente que simplifican la realidad y que desvían de la profundidad de los debates, es una labor del periodismo. Entonces nosotros, antes de publicar esa historia que sabíamos que iba a tener consecuencias, podía tener consecuencias legales, consecuencias políticas sin duda y que además iba a desafiar a nuestros lectores y que de hecho nos generó amenazas y hizo que tuviéramos que tomar medidas de seguridad en el periódico y poner medidas de seguridad y protocolos de seguridad específicos a los periodistas que firmaron esa historia, teníamos que ser todos lo rigurosos posibles, ni una coma, ni una palabra que no se discutiera. Entonces estamos hablando de que seis personas, jefe de redacción, editor, los tres periodistas que hicieron la investigación y yo, estuvimos, ya digo, cuatro o cinco horas, una mañana entera, repasando un texto que estaba listo para ser publicado para justificar cada palabra, para justificar cada frase. Borramos frases, matizamos afirmaciones, incluimos detalles que nos parecía que no estaban claros. hemos pasado tres horas discutiendo un titular cuando se trata de una gran historia. Incluso entiendo que ustedes tienen cierta asistencia legal también cuando sienten que van a publicar algo que... Pasamos por abogado la mayoría de nuestras piezas relacionadas con posible corrupción o con temas que sabemos que pueden tener implicaciones legales para nosotros. Lo hacemos desde hace años y además hemos ido evolucionando en el nivel de rigor en ese sentido. Porque además hay una cuestión que también es importante y es el periodismo es frágil. O sea, dejémoslo de historias del cuarto poder, eso suena fantástico. O sea, tenemos un poder enorme pero es un poder con pies de barro. Es decir, es muy fácil atacar al periodismo. Es muy fácil descabezar un periódico como El Faro frágil económicamente, conformado en un país muy violento, etc. Entonces, lo primero para tener futuro y para ser sólido y para ser sostenible es tu periodismo. Lo que te va a hacer sostenible antes que cualquier cosa no es tu economía, es tu periodismo. Y para entrar a las preguntas de ustedes, muchachos, ¿verdad? Me imagino que tienen muchas dudas alrededor de qué es hacer periodismo en El Faro y en El Salvador precisamente. Muchos de ustedes están amenazados, José Luis, ¿verdad? Han recibido amenazas. Eso es relativo. En El Salvador seis millones de habitantes viven amenazados todos los días. Es decir, no es lo más importante de nuestro trabajo. Sí, y esto sí creo que es importante, también tenemos muy claro una cosa. Nosotros creamos en 2011 un equipo especializado de cobertura de violencia. Hasta ese momento la sala negra. La sala negra. Lo mismo. Es decir, antes no habíamos cubierto la violencia en un país muy violento porque no teníamos capacidad para aportar algo relevante. Cuando decidimos mira, tenemos que hacer algo, lo que hicimos no fue asignar a un periodista. Diseñamos un proyecto, buscamos fondos, mucho dinero, para poder hacerlo bien y para trabajar tratando con el objetivo clarísimo de cambiar la narrativa periodística, cambiar la manera en la que en Centroamérica contábamos la violencia. Y creamos un equipo de cinco periodistas, yo fui uno de ellos, cinco periodistas, los más experimentados de la redacción, dos fotoperiodistas y una documentalista trabajando a tiempo completo para dos años. Finalmente el proyecto ha durado cinco años y sala negra sigue existiendo. ¿Por qué? Porque no puedes hablar de los grandes temas si no realmente te comprometes con comprenderlos. Entonces, cuando creamos sala negra, dentro del diseño del plan de trabajo estaba la seguridad. Nuestros protocolos de seguridad formaban parte de nuestra manera de trabajar. Es absurdo que todos entendamos que un albañil que se sube a un séptimo piso en la construcción de un edificio tiene que llevar un arnés y casco y que no hablemos los periodistas de que un periodista o una periodista que va a un territorio de riesgo tiene que tener seguro de vida, tiene que tener un protocolo de seguridad, tiene que tener un sistema de monitoreo, tiene que tener una red de contactos en el terreno. O sea, ¿pero qué es esto? O sea, que somos kamikazes. O sea, la seguridad del periodista debería formar parte del compromiso del medio con su periodista y del método periodístico. Es decir, no tiene sentido convertirnos en mártires, tiene sentido ser profesionales y ser profesional es que igual que si tú quieres ser buzo, te pones una escafandra, pues si quieres hacer periodismo sobre temas de riesgo, necesitas considerar la seguridad dentro de tu trabajo. Y ser estratégico, ¿no? Ser estratégico. Vamos a arrancar el periodo de preguntas y respuestas. Yo tengo más preguntas, pero quisiera que también esto fuera una conversación también entre ustedes y José Luis, ¿verdad? ¿Quién quiere arrancar? ¿Todas las preguntas son válidas? Soy del Valencia, hemos tenido una muy mala temporada. En la final del sábado voy con el Atlético de Madrid, aunque mi madre es del Real Madrid. Os acabo de evitar la más delicada, podéis preguntar lo que queráis. ¿Quién arranca? ¿Quién despunta? A ver. ¿Sí? Yo te he visto tu nombre, yo te vi en Comunica tus ideas, ¿verdad? Sí, dale. Sí, tu nombre y en qué año estudias. Mi nombre es Néstor Morales y vos sos un año de comunicación. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que se han encontrado ustedes hacia este tipo de perteneces? El principal son nuestras propias limitantes. Es decir, comprender temas complejos requiere mucho tiempo y requiere, ya digo, un nivel de exigencia y de alto. Y el gran desafío siempre es cómo encontrar lo relevante y cómo distinguir lo anecdótico de lo que realmente es relevante. Es decir, la discusión sobre... Nosotros que somos una redacción pequeña y por años éramos una redacción más pequeña todavía, el principal desafío era decidir hacia dónde apuntar. O sea, a qué temas dedicar tiempo y en qué temas no perderlo o no consumirlo. Y eso, para mí como director ahora, sigue siendo el tema más complejo. Y es cómo logramos equilibrar nuestra cobertura, cómo logramos que nuestra suma de puntos sirva para dibujar algo comprensible, teniendo en cuenta que nos hemos especializado mucho en violencia, por ejemplo, que cubrimos mucha corrupción, pero que hay temas como la economía en el que no hemos entrado de manera suficientemente profunda, pensando que en el tema de desigualdad, la desigualdad ha estado siempre en un segundo plano en muchas de nuestras coberturas, pero la hemos puesto poco o menos de lo que deberíamos en primer plano. Hay demasiados temas en los que querríamos entrar y no hemos podido entrar. Entonces, ser coherentes en un contexto en el que además los lectores son cada vez más exigentes y te juzgan. ¿Por qué no contaste esto? Ya, mire, es que yo no lo cuento todo. Yo no alcanzo a contarlo todo. Pero ese nivel de exigencia que hay cada vez mayor es un desafío. Y el otro probablemente es la polarización. La polarización y el ruido que hay en Internet. Es decir, Internet se presta al ruido de manera natural porque es un coro enorme de voces. Yo supongo que ser director de un coro, de una coral debe ser difícil con 40 personas cantando, pero con 400.000 debe ser un poco más difícil. Entonces, eso es Internet. Un coro que cada vez es mayor y en el que distinguir las buenas voces de las que son el ruido es cada vez más difícil para todos. Nosotros, que creo que somos una voz que trata de estar lo más afinada posible, tenemos el desafío de hacer que se nos escuche y de hacer que se nos comprenda. Y eso se vuelve muy difícil en general en Internet, pero sobre todo en un país como El Salvador, yo creo que acá sucede lo mismo, donde hay estructuras pagadas, interesadas en contaminar el debate, en generar ruido, en desinformar. Es agotador hacer periodismo que no es fácil, sobre temas complejos y delicados y luego además tener que conseguir incidencia en medio de la desinformación. eso es agotador, es uno de los grandes desafíos. Yo creo que tú te estabas preguntando más por el reporteo, pero francamente yo creo que nuestro gran desafío tiene que ver con la llegada a la gente y con la incidencia. Con que la gente pueda distinguir la calidad, ¿no? La esencia entre la distorsión que se quiere hacer a veces de la información. Exacto, porque además llega un momento en el que nosotros por ejemplo dedicamos mucho tiempo de manera consciente cuando vienen colegas a El Salvador, gente de otros medios, grandes medios internacionales, a hablar con ellos, ¿no? Si nos entrevistan, si quieren fuentes, si quieren que les demos nuestra mirada, un mapa del país en el que orientarse, lo hacemos. Primero, la gente por cortesía y por, no sé, fraternidad, pero además porque el problema es que el ruido se convierte en un freno para nuestro trabajo y entonces el hecho de que el New York Times publique algo que no sea riguroso o que confunda el debate a nosotros nos llena de grava a la carretera. Es decir, luego nosotros tenemos que estar reexplicando porque el mapa se ha movido, porque la foto ya ha salido movida. Entonces, cada trabajo del medio de referencia que distorsiona complica nuestro trabajo y bueno, es algo a lo que tratamos de dedicar también parte del tiempo. Sí, sí, dale, dale. Total y absolutamente. De hecho, uno de nuestros ejes de cobertura explícito es impunidad y memoria histórica. Es decir, para nosotros es central, para nosotros es definitorio de nuestra sociedad, de la salvadoreña, de la centroamericana y ahí incluyo la nicaragüense. Es decir, en general estamos en una era de desmemoria, no solo en Centroamérica. internet, paradójicamente, se convierte en un espacio en el que puedes encontrar todo, pero se busca muy poco. Y creo que nosotros tenemos que contextualizar. El periodismo es la calidad de su contexto en buena medida. La calidad de contexto que da. Sobre todo, el buen periodismo en un tiempo en el que el dato suelto lo puede dar cualquiera. o el hecho aislado puede transmitir cualquiera. El periodismo se va a definir cada vez más por la capacidad de ayudar a la comprensión y a la interpretación. Siempre fue así, pero lo olvidamos durante mucho tiempo. La historia es central, es contexto central. Entonces, nosotros lo reivindicamos y lo seguimos poniendo en el centro de la mesa. Sí, ¿qué tal, cómo estás? José Luis, de las dos consultas. Una, yo estoy de acuerdo que el periodismo, lo que está en peligro es el modelo de negocio del periodismo, pero también es una realidad que en los últimos 20 años, quizás, en Centroamérica, buena parte del periodismo que se ha hecho ha sido financiado con cooperación internacional y la cooperación internacional se está yendo. ¿Qué va a pasar cuando ya no dejamos cooperación, por ejemplo, con medios como El Palo y con otros medios en Centroamérica? La primera. La segunda pregunta es ¿para qué lectores es El Palo? Hace unos años, Carlos da un dato que decía que los lectores de El Palo en la mayoría eran salvadoreños en el exterior. ¿Para qué? ¿Se escriben ustedes? Digamos que los salvadoreños en el exterior son nuestros... O, a ver, lectores en Estados Unidos son nuestro segundo gran pedazo del pastel de lectores. Empezando por ahí, ¿vale? Por esa pregunta. Es decir, nosotros tenemos aproximadamente un 65% de lecturas de El Salvador, un 15, 20, 25, que viene de Estados Unidos y luego medios como España, Colombia y los centroamericanos. Si hablamos de geografía, esos son nuestros lectores. Uno de nuestros objetivos dentro de dos años y lo hemos conseguido es crecer en el número de lectores en Centroamérica. Nosotros, desde el principio hemos tenido vocación centroamericana, lo que no teníamos era dinero para ejecutarla. Sala Negra fue una cobertura regional. En el camino, nuestra cobertura de inmigración, en el fondo, no se centraba solo en los salvadoreños, sino en los orientes centroamericanos. Y creo que hemos logrado cierto nivel de lectura e incidencia en el periodismo regional desde esa lógica. Queremos ampliarlo. En estos momentos estamos desarrollando, está apenas arrancando un proyecto que trata de retratar cómo se construye el poder económico en la región. Diego Fonseca, editor argentino, va a trabajar con nosotros coordinando ese proyecto. Vamos a seguir haciendo coberturas sobre todo en Guatemala y en Honduras. Nos obsesiona Honduras, queremos trabajar en Honduras, queremos que el periodismo regional haga periodismo en Honduras y nosotros promoverlo, no solo periodistas del Faro, sino periodistas de Nicaragua, periodistas de Guatemala. Ese es nuestro siguiente paso ahí donde nos gustaría consolidarnos. Te digo, ya veremos si lo conseguimos. Pero la composición geográfica es esa. Y en cuanto al tema de la cooperación, me encantaría tenerte una respuesta. Nosotros lo que estamos tratando es de marcarnos como meta un modelo de equilibrio que, en el que, esto es un dibujo a grandes trazos, pero ojalá consiguieramos en algunos años tener como un 30%, un tercio, un 33% de dependencia de cooperación que no sea para el core, el cuerpo central de nuestra cobertura, sino para proyectos específicos, para aquellos proyectos ambiciosos que no podríamos hacer sin ingresos extra, tener un, alrededor de un 30% que dependa de publicidad o de comercialización, es decir, desde la venta de libros, regalías, republicaciones, nosotros cobramos cuando Univisión, Internacional en Italia, Le Monde, Diplomatique, BBC, quieren publicar historias nuestras, cobramos, no cobramos mucho, tenemos un precio de amigos, pero cobramos, de hecho, anuncio que vamos a subir precios porque necesitamos plata, a los centroamericanos, a los amigos, no, pero si la prensa de Nicaragua quiere publicar algo, le cobro, o sea, eh, digamos, un modelo que se orienta basado en ventas y un tercio que ojalá llegue a ser dependiendo de fidelización de nuestras, de campañas de crowdfunding, del foro centroamericano de periodismo, es decir, de espacios de diálogo con nuestros lectores y con la sociedad, a eso estamos apostando y ya te digo, te iré contando qué tal nos va. Y ahora, he escuchado, he estado en algunos encuentros con universitarios y yo me pregunto y los universitarios escuchaban que preguntaban qué hacer en países centroamericanos como Nicaragua, El Salvador, donde hay pocos medios, ¿verdad? Y es limitado y ustedes van a salir y van a buscar trabajo, ¿qué le recomendaría vos a los jóvenes? ¿Me entendés? Que están en la búsqueda. ¿Es realmente el periodismo digital es realmente una oportunidad? Sin duda, sin duda. El otro día, por el día de internet, un programa de radio muy fuerte en El Salvador, un programa de Pencho y ahí, un programa matinal, lanzaba un hashtag que era sin internet, o si no hubiera internet, tú tenías que completar la frase, ¿no? Yo les escribí diciendo si no hubiera internet no existiría el falo. Es decir, internet ha sido la ventana que se ha abierto y que nos ha dado oxígeno a muchísimos periodistas. Eso para empezar. Otra cosa es que no nos dé un gran salario o que no nos garantice la vida resuelta. Yo no sé qué voy a hacer cuando me jubiles y me jubilo. Pero, si alguien quiere adoptarme, tengo encantado. Proyecto contar buenas historias. Pero, lo cierto es que hay un periodismo que no estaría sucediendo si no fuera por internet. Perdón, ¿alguien quiere adoptarlo? Hay un periodismo que no estaría sucediendo si no existiera internet y yo creo que si no existiera internet, muchos medios tradicionales, muchos medios tradicionales no estarían haciendo el periodismo que hacen. Es decir, creo que el periodismo en internet, insisto, no lo llamo periodismo digital, pero el periodismo en internet ha generado una nueva presión para los medios tradicionales que no se imponían. O sea, los medios tradicionales, prensa, escrita, televisión, estaban muy acomodadas. El periodismo era cada vez peor. Y ha venido desde ciertas locuras y ciertos proyectos y cierta transparencia en internet ha sido desde ahí desde donde se ha generado una presión y un desafío para que los mejores vuelvan a dar lo mejor en muchos casos. Yo creo que la gran investigación, la gran crónica, el gran artículo, la gran entrevista se han reivindicado gracias a internet. O sea, la dictadura del espacio nos habían metido a todos en una espiral, en una enorme trampa. El fotoensayo, el fotoensayo ha reverdecido, creo yo, gracias a internet. La radio misma. La radio misma. Y yo creo que también los formatos de televisión, que son el gran terreno de desarrollo ahora mismo del periodismo, el nivel de exploración que hay es gracias a internet. Estamos todos hasta las narices de la pieza de minuto y medio con estándar de salida. Profesor Guillermo Rocho. A lo mejor media docena y siempre en estancias muy breves, por desgracia. ¿Y en el barrio de Dimitrov? ¿Polón? ¿En el barrio de Dimitrov? No. Roberto Valencia escribió una pieza hace algunos años sobre el barrio. Estoy convencido de que me encantaría regresar para ver cómo ha evolucionado. Nosotros incluimos Nicaragua en el primer año de Sala Negra. Aunque queremos hablar de violencia y en Nicaragua evidentemente la lógica decía que no entraba. Quisimos incluir Nicaragua para comprender contrastes. Luego lo que ocurre es que para priorizar decidimos dejar de venir a Nicaragua y es algo que lamento profundamente. Mira, hemos publicado los migrantes que nos importan, hemos publicado Crónicas Negras, que es una recopilación de los primeros trabajos de Sala Negra y que todavía circula, se reeditó en México. Efectivamente, hay una conexión además con Centroamérica Cuenta, porque el título era Crónicas Negras desde una región que no cuenta, jugando con esa idea de que no nos contamos a nosotros mismos e internacionalmente parece que no contamos. History of Violence, que es una antología de Oscar Martínez que se acaba de publicar directamente en inglés. Tenemos otro libro que se llama Contra el Olvido, que es una recuperación de piezas sobre derechos humanos en el Triángulo Norte y que publicamos el año pasado y luego han publicado varios e-books. Y ahí tenemos un par de libros ya escritos o en cocina que esperamos que salgan en los próximos años. Carlos Dada está escribiendo un libro que yo estoy convencido de que será extraordinario si lo termina, que es sobre el asesinato de Romero y los escuadrones de la muerte en El Salvador. Y creo que va a ser un libro que va a marcar igual que Así matamos a mano del señor Romero, va a marcar. Espero que marque un antiguo después en el tema. Diego está viviendo ahora en Arizona, en Phoenix. Estuvo en San Salvador ahora durante el Foro Centroamericano de Periodismo al que por cierto aprovecho todos los años celebramos el Foro Centroamericano de Periodismo un encuentro de una semana con algunos de los mejores periodistas del continente y con debates constantes y talleres. Ya tenemos fechas para el año que viene del 15 al 20 de mayo siempre es en mayo tercera semana de mayo reservadlo por favor ojalá podáis venir es que yo lo disfruto mucho les quiero compartirlo pero Diego estuvo ahora tuvimos una primera sesión de trabajo con algunos de los cronistas que van a trabajar en este proyecto y esperamos que esté viajando a Centroamérica un par de veces durante el año es un proyecto que va a durar un año. Y finalmente José Luis mil gracias yo he aprendido muchísimo del Faro me parece que es un proyecto verdaderamente interesante verdaderamente innovador y sobre todo que esté experimentando o sea a veces no saber hacia dónde vamos en esta era digital nadie tiene la visión clara pero sí el riesgo de experimentar es importante yo te quiero cerrar esta conversación con todo lo que has hecho con todos los temas que has cubierto por más de 16 años en Centroamérica ¿cuál es la memoria que nos une a los centroamericanos? Odio estas preguntas son las más difíciles a ver yo diría que para empezar por desgracia nos une la desmemoria mucho más que la memoria es muy doloroso pero yo creo que nos une a la desmemoria creo que lo vivimos todos los días de diferente forma en cada uno de nuestros países creo que Nicaragua lo está viviendo de una manera muy dolorosa en estos momentos la desmemoria la desmemoria de un proceso político la desmemoria de un proceso histórico la desmemoria de una construcción social que parecía que se había alcanzado y que me pregunto dónde está ahora pero es algo que nos está pasando también en el resto de países y creo que lo otro que nos une es un nacionalismo ridículo un nacionalismo ridículo basado en símbolos y no basado en lo que de verdad definen a los pueblos que es el territorio que es común porque olvidémonos nuestras fronteras son de pequeñas guerras digamos el territorio la lengua la dimensión de futuro el proyecto de futuro eso es lo que debería estar uniéndonos y lo que ocurre es que nos aferramos en lugar a eso lo de la integración de centroamericana se ha reducido a un lema triste cuando en realidad debería ser algo mucho más hermoso y mucho más ambicioso y mucho más discutido y mucho más tenso políticamente realmente que nos confronte el mejor ejemplo de hasta qué punto lo centroamericano es algo que dejamos de lado es que no discutimos de ellos no nos peleamos por ellos entre nosotros uno solo se pelea por las cosas que le importan pero yo sí creo que nos seguimos encerrando a símbolos vacíos y a lemas vacíos y a un nacionalismo ya digo ridículo y sobre todo instrumentalizador lo malo es que ni nos une ni es memoria ni nos une creo que lo que nos une es que eso debería ser sobre lo que tendríamos que estar discutiendo sobre nuestra memoria y sobre lo que nos une y no lo estamos haciendo muchísimas gracias gracias a José Luis por habernos acompañado y haber compartido la experiencia del Faro y gracias a ustedes también por estar aquí y por sus preguntas muchas gracias gracias a ti y gracias por venir gracias Claudia y gracias Adrián